Bienvenidos a Biboteca, el canal para conocer los organismos con los que compartimos la tierra. Hoy veremos la acacia australiana. La acacia australiana, acacia de albata, es un árbol perenne perteneciente a la familia de las Favacias. Es conocida como acacia de albata, bailellana, acacia mimosa, acacia plateada, acacia francesa, entre otros. Es originaria de Australia y tiene una distribución mundial, con poblaciones importantes en el sudeste de Europa, Sudáfrica, América del Sur, India y Nueva Zelanda. En Colombia se encuentra en casi toda la región andina, en altitudes que van desde los 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, especialmente en la región cundiboyacense, en fincas donde cumplen, entre otras, función de cerca viva. En Bogotá es posible hallarla en parques, humedales, separadores y jardines. Tiene un gran valor ornamental y es muy apreciada por su belleza y por el aroma que emana de las flores. Se desarrolla de manera óptima en suelos preferiblemente ácidos y arenosos. No tolera suelos arcillosos. Requiere también de plena exposición a la luz solar y constante riego, aunque hay que cuidar que no se encharque. No tiene gran resistencia a los vientos fuertes. Tolera el frío, soportando temperaturas de incluso 0 grados centígrados. Se reproduce por semillas o por cogollo y presenta un rápido crecimiento. Su longevidad se estima entre 25 y 30 años. La calce australiana es un árbol de porte mediano, pues alcanza en promedio los 10 metros, aunque hay reporte de individuos de 30 metros. La copa es amplia y redondeada, muy frondosa. El tallo o fuste es de madera dura, de fibra paralela y con una corteza gris verdosa, rica en taninos. Exuda una goma que tiene potencial económico. Las raíces son superficiales y presenta problemas de anclaje. Las hojas son compuestas, alternas, bipinadas y pesioladas. Los pesiolos miden hasta 2.5 centímetros de largo y los raquis 15 centímetros. Tienen en promedio 15 pares de pinas y cada una de ellas cuenta con hasta 45 pares de foliólulos lineares. Son hojas siempre verdes, clavras por el as y tomentosas por el embés, y con glándulas crateriformes a lo largo del raquis. Las inflorescencias son glomérulos pedunculados de 5 a 6 milímetros de diámetro, compuestas por una veintena de flores. Estos glomérulos están dispuestos de forma racimosa terminal. Las flores son hermafroditas y actinomorfas, con un cáliz y corola pentámeros, ambos campanulados. El androseo está compuesto por múltiples estambres amarillos que sobresalen del perianto, dándole a la flor la estructura característica. Los frutos son vainas de discentes o blongas de 5 a 8 milímetros de ancho por hasta 10 centímetros de largo, de color verde cuando son inmaduras y café oscuro cuando envejecen. Las semillas son legumbres negras y lustrosas. Las acacias australianas son muy apreciadas por su belleza singular, rápido crecimiento y floración espectacular, además del fino perfume que emana. Sin embargo, son un problema para los ecosistemas nativos, pues además de tener un comportamiento invasor, afecta el suelo donde se desarrolla, perjudicando la flora local. Además de su valor ornamental, se ha utilizado en la industria de las curtiembres, de la tintorería y la industria química, por sus pigmentos, taninos y aceites esenciales. También se le han atribuido propiedades medicinales. Su estado de conservación es de preocupación menor. Fue descrita por el naturalista alemán Heinrich Friedrichsling en 1822. El nombre acacia es de origen griego y hace referencia a ciertos árboles espinosos conocidos desde la antigüedad. Y de albata es un epíteto latino que quiere decir blanqueado. El nombre acacia es de origen griego y hace referencia a la industria de las curtiembres. El nombre acacia es de origen griego y hace referencia a la industria de las curtiembres. El nombre acacia es de origen griego y hace referencia a la industria de las curtiembres. La industria de las curtiembres